¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, vamos a analizar un poquito la temporada que viene del Barça. Lo que ficharía, lo que puede fichar, porque tiene que retocar mucho. Ya ha quedado segundo en la Liga, pero este año el Barça tiene que ganar algo. Yo creo que una de las posiciones que no tocaría sería la portería. Pero Stegen tiene que ser indiscutible, es de los mejores porteros del mundo y si recupera su nivel, oye, pues adelante. La defensa es otra cosa, el lateral derecho ni a Xavi le convence, ni a mí, ni a Alves ni Des. Por lo tanto, yo creo que ahí el Barça está avanzado con Azpilicueta, para mí sería indiscutible. Lateral izquierdo, yo creo que se tiene que reforzar también. Marcos Alonso está a tiro, yo creo que tiene que venir. Sería buena competencia para Jordi Alba, veríamos quién es titular, porque los dos son muy buenos, pero yo reforzaría. Y en el centro de la defensa, para mí tiene uno de los mejores de Europa ahora mismo, que es Araujo. Es decir, tienes uno ahí bien cubierto. Luego va a haber salidas, el Englet, un tití, pretende que salgan. Y va a llegar Christensen. Yo no tocaría más. Eric me parece un jugador de presente y futuro. Y vamos a ver, por lo tanto, Telesteg en portería, tendríamos a Azpilicueta lateral derecho, Marcos Alonso lateral izquierdo. Christensen a la ujo en la defensa. En el medio campo yo creo que es de los sitios que menos hay que tocar. Yo seguiré apostando por el Busquets Gaby Pedri. A mí me gustan mucho los tres, Gaby se está saliendo, es una bomba. Va a renovar, va a renovar plortito, así que lo tendremos en Barcelona. Y bueno, vas a incorporar a Kessier. Entonces yo creo que tienes ahí un recambio para Busquets, pero seguiré apostando por Busquets, Pedri y Gaby. Y arriba es donde puede venir otra pequeña revolución. Se ha ido a Damas, se va a ir Dembélé. El Barça tiene que fichar jugadores de banda. Yo creo que sería muy acertado traer a Di María. Hay que traer experiencia, tiene gente joven. Aparte tiene un mundial ahí que le va a hacer jugar y apretar. Y Lewandowski sería la guinda del pastel. Por lo tanto, yo me traería a Di María Lewandowski. O haría con Di María Lewandowski y Ansufati arriba. Tienes ahí las variantes. Tienes a Aubameyang, tienes a Ferran Torres. Puedes rotar. Me valen los 5 o 6 que tiene ahí el Barça. Pero bueno, mi 11 tipo rápido. Venga, Ter Stegen portería. Lateral derecho a Pilicueta. Central es Christensen y Araujo. Lateral izquierdo, Marcos Alonso. Medio del campo seguimos. Busquets, Pedri y Gaby. Y arriba Di María Lewandowski y Ansufati. ¿Os gusta? A ver, a ver si es posible. A ver, a ver si es posible.